Bueno, nosotros vamos a evaluar en las próximas horas, sin duda es importante presentar a la CIDH. Nosotros creemos que es necesario que organismos internacionales se enteren que hay grupos paramilitares en el país. Estas declaraciones también de este asambleísta del MAS están reafirmando esa apología del delito. Entonces vamos a juntar todas estas pruebas y vamos a enviar organismos internacionales. Sabemos que la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno no van a hacer nada, al contrario, están protegiendo estos grupos delincuenciales y en ese contexto nosotros vamos a acudir a instancias internacionales. Estamos analizando para presentar una lista muy clara desde la emboscada del 5 de agosto, cuando mi persona ha sido agredida, desde el tema de los cocaleros, cuando en ADEPCOCA ha habido grupos paramilitares con dinamitas en manos y desde también el paro cívico movilizado y es en ese sentido que vamos a presentar esta lista de organismos internacionales con nombres de las personas que están ahí y los grupos también paramilitares que están agrediendo a la ciudadanía. Gracias.